Muy buenos días queridos estudiantes, el segundo año de secundaria le habla la profesora Karina Torres Torres. Espero que se encuentren bien de salud en compañía de sus padres y sus seres queridos y que estén pasando momentos agradables en familia. El día de hoy realizaremos el repaso del curso de literatura del tema Figuras Literarias 1 y 2. A continuación brindaremos las definiciones y ejemplos de figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos del lenguaje literario utilizados por un poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior, aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en un lenguaje coloquial llamado también estándar. Podemos encontrar estas figuras en los poemas de los diversos autores, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué es el epíteto? Consiste en agregar un adjetivo calificativo a un sustantivo. La función del adjetivo es meramente estilística, pues no agrega nueva información, sino que intensifica algo que ya está dicho en el sustantivo. En el siguiente verso de Aquella herida fluía la roja sangre que testimoniaba la lucha, podemos observar que el sustantivo sangre ha sido calificado por la palabra roja. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba. Vamos a observar que el sustantivo hierba ha sido calificado por verde, el sustantivo viento ha sido calificado por fresco. El sustantivo lirio por el adjetivo blanco. La palabra rosa por el adjetivo calificativo colorada. La palabra primavera tiene el adjetivo calificativo dulce. Comparación o simil. Como su nombre indica, consiste en comparar un elemento con las características de otro. Suele aparecer con los enlaces como tal y cual. Ejemplos. Sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Aquí tenemos a dos sustantivos que han sido comparados. Ojos se ha comparado con luceros a través del enlace como. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Aquí comparamos la palabra labios con la palabra pétalos a través del enlace como. Personificación. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados y animales. Ejemplo. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Aquí le estamos dando vida a dos sustantivos que es estrellas y ciudad. El carro se quejaba dolorido por los años. Aquí le estamos dando vida al sustantivo carro. Los ratones estuvieron en huelga de hambre. Aquí a un animal le estamos dando vida. En este caso son los ratones. Hipérbole. La hipérbole es la exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Lloré ríos por mis ojos. Aquí se presenta una exageración en cuanto a las lágrimas. Te comería a besos. Acá también se presenta una exageración en cuanto al cariño que se tiene hacia una persona. Me comería una vaca entera. Acá presentamos una exageración de un hambre profundo. Hiperbatón. Es la alteración del orden lógico de la oración. Ejemplo. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Lo correcto sería. Pidió las llaves del aposento a la sobrina. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo correcto sería. Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Metáfora. Se refiere a una cosa mencionada a otra de forma poética. Entre sus ejemplos tenemos. Ese niño es la oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría y la risa es la mejor medicina. Aquí el individuo lo interpreta de una manera metafórica con la finalidad que pueda entender la forma connotativa. Antítesis. Contrapone dos ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste. Quiere decir que de alguna otra manera se va a dar una oposición y está dada a través de antónimos. ¿Qué son los antónimos? Pues son palabras que poseen significado contrario. Ejemplo. El día y la noche me traen tu fresco perfume de regreso a casa. En este verso podemos observar dos palabras claves que son antónimos. Día, noche. El odio y el amor reinan miserablemente en nuestras vidas. Dos palabras más que han sido contrapuestas. Odio y amor. ¿Qué es la anáfora? Consiste en la repetición de una o más palabras al principio de uno o más versos. Ejemplo. Verde nativo. Verde de hierba que sueña. Verde sencillo. Verde de conciencia humana. Esta estrofa es del autor Miguel de Unamuno. Podemos observar acá que la palabra verde que se encuentra al inicio de cada verso hace la función de una figura literaria llanáfora. Ahora brindaremos las respuestas de la tarea que consiste en la página número 73. Figura literaria que usa el como de modo de nexo. ¿De quién estamos hablando? Del símin. Era tan delgado que siempre parecía de perfil. La siguiente frase pertenece a la figura literaria. Acá estamos exagerando. Por lo tanto, es una hipérbole. La reiteración de los primeros versos de un poema con el fin de lograr mayor expresividad se dan en, recordamos, anáfora. Cuatro. En los versos ya no nos conocemos, ya no nos entendemos. ¿Qué pasa? Nuestro amor como los árboles daba pájaros. ¿Qué está pasando? ¿Qué predomina la figura? Acá podemos observar que la figura literaria es el símin, ya que se ha dado a través del nexo común. Cinco. Los versos querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, fueron escritos por el autor Alejandro Romualdo. Número seis. En un día vivo y en un día muerto a la vez predomina. Acá tenemos dos antónimos, la palabra vivo y muerto. Por lo tanto, la figura literaria es la antítesis. En, de sus ojos caían oscuros o acuosos cristales, sobresale la figura literaria. Como se está haciendo una exageración, la figura es hipérbole. Ocho. En los versos, el sol tiene actitudes de pájaro, destaca la figura literaria. Metáfora. Nueve. Los versos no hay extensión más grande que medida. ¿A qué autor le pertenecen? Al autor Miguel Hernández. Diez. En los versos, la hierba verde brota en los campos otoñales. Encontramos la figura. Recordamos que tenemos el sustantivo hierba y el adjetivo verde. Por lo tanto, te queda comprobar tu respuesta si haber logrado el objetivo. Nos vemos.